Adelante Albert, queremos escuchar Cambio fuera aquí, torre de control Te copiamos, soldado Pues sí gente, les informamos que estamos A 15 minutos Para que sea el día del padre Pero por favor, un hashtag Este es mi papá, para ver si Mi papá no es hijo de otros cabrones O sea, para que se va a recibir El regalo, compadre Tienes que irte a los tribunales para que te hagan Este, el examen de Genética, el examen de sangre Vas a ver si es tu padre Y si no lo es Escúchame Este amigo Te ha sostenido durante todo este tiempo Compadre, debes darle gracias a Dios Y tu padre biológico Ha de ser una pinche basura Pero pues Tienes que darle Ese reconocimiento a quien A quien honor Merece, mi querido Albert Cambio Y fuera aquí, adelante capitán Aquí 3320 recibido Aquí estamos en tu 65 particular Cualquier 01 Adelante capitán En efecto Pues que miedo Hacerse la prueba Y que digan que eres adoptado Después de haber escuchado la intensidad Este, resumo Que lo más importante Que mi padre es Es la persona que me acompaña En todo momento De tristezas De alegrías Así debes de hablar Adelante Albert Cambio y fuera Pues si Este Voy a tener que contemplar Todo eso que menciona el hielo Si Aquí el Scorpio dice Que su papá es Chayán ¿Ustedes que opinan? Oye 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 Te voy a escuchar tu papá Y te voy a dar una chinga No Yo me pagué un esmas No No mames No cabrón Sabes tú Que ese cabrón Desde que Tiene su serrazón Ha estado junto contigo Sea o no Pero es tu padre Sea o no Pero es tu padre Si güey Si güey No te van a matar Libres de efectivo jugando Vamos juega Hay una izquierda hielo Lo tienes ahí Va a entrar La manta Ahí está Agárralo Hijo de Mata Oscar Buena Oscar Buena Oscar Va a llegar de este lado De aquí Va a llegar aquí Vete ganando Granadas Ah no 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 Ya mamaron los que están allá Ahí mete presión Oscar ¿Eh? Digo Acuérdate que eres un letal Buena Aguas que van a hacer una de su lado Voy Voy Cuántos hay en Discord Uy Todos Todos Van para Para escudo Hay uno Hay uno Hay uno En Mutsher Ok Ahí lo tienes Ahí lo tienes El líder sube El líder sube Se va para escudo Se va para escudo Se va para escudo Se va para escudo Ok Ahí tenemos uno Ya murió Mira 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 Un karma en posición Karma Ahí es otro Excelente Muy bien güey Agárralo amigo Agárralo Voy Hay uno acá afuera A la derecha Mira mira se metió Caio caio Ahí está ya está afuera Eso es todo Excelente Bien hecho Bien hecho hermanos Esto es proteger Medio medio Va para arriba Es proteger el corazón Ok Es proteger La matriz Está tocado Está tocado Tocadísimo Nice Muy buena Bien mi brother Adelante Oscar Comenta algo al respecto Que onda compadre Adelante Oscar Te escuchamos Pero Oscar no tiene que Activa su micro güey No pues dile que se Que se conecte Activa Quiero que hagas una Una Fama Fama pública El chavo Ah coño No tengo nadie acá Van por izquierda Este escudo Ya les llegan dos Ya los pausieron Atrás 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 Cuidado 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 Tocado No Me mató Me mató Puta madre No tienes Scorpio Lo habían hacer Con el líder De ellos Te ayudo Si 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 Nacimos acá Nacimos acá Ahí va uno Voy derecha Voy derecha Nice Hijo de la Oscar Hijo de la No me llegó el Puta Agarra granadas Agarra granadas De este lado Escorpión Te veo desde el cielo Desde el cielo No me mató No me mató No me mató Mi respeto De hermanito Dale Dale Con todo Hermano Dale Con todo Hijo de la Chinga Está tocaísimo Esa fue una Una pelea Efectiva Ir a ver Todo No mames Pero acuérdate Que las personas Que bailan Son las putas Vamos Chínetelo 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 Ya Bien 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 Dale Otro Otro P*** Cocorron Llegate Llega No 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 Hagas eso No Hagas eso Cabron No 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 me dijeron Que era La última Wey No 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 Pero era Que bueno Que nos Baila Chínetelo Chínetelo P*** Chínetelo Chínetelo Estamos Exactamente 6 minutos Para empezar a cantar Váyanse directos Wey Pero no dejen solo escudo Wey Que se vayan dos Nada más No Para el escudo Chínetelo Chínetelo Váyan por el escudo Yo cubro por la derecha Métete ahí Yo cubro por el medio Ahora Mames todo el equipo Viene acá arriba Tengo uno Tengo uno El Muncher Tengo uno Deja de tirarse estúpido Wey Muerto Arre arre Métense Voy por el líder Te llegan atrás Te llegaban Te llegaban papá Muy bien A tiro A morir Dale dale Noo Está rotísimo Dale dale Mátalo Excelente Voy No Venga 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 El ultimo The way Venga 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 Vamos Va a ser ahorita la mentadera de madres No estuvo buena wey, como se fueron eh Escorpio Te grabamos bien wey eh Voy directo como bala por la derecha eh Abajo el wey del lado Ahí lo tengo hijo, ya lo bajé, bien Todo mi brother, este es un equipo cabrón Es una familia grandiosa Están del otro lado, estoy con escorpio Mátalo, mátalo Excelente Ah no mami, como bajaste Conmigo Muerto Está caído Bueno Pégale ya Awww Ay cabrón Primero baila Para eso me agradaba Tres minutos y a cantar señores, como el ruiseñor No mami Vamos Primero baila y después se retira Osea, siendo host, baila pape y se retira Dale chavos Que invita a tus compas, mi querido hielo Estás invitando a Oscar, Ripsam y a Scorpion Eso pasa cuando no aguantan la verga y están bailando Sí, sí, pero comenta algo, Albert Algo que haga que tiemble exactamente la ausencia de estos cabrones Cobardes Cobardes Huevo cabrón Hoy mexicano es así, vale Mexicano es así de la huevo Dos minutos y estamos cantando El himno El himno al padre El himno al padre El himno a las escuelas de Técnicas Secundaria Federal número 4 Orgulloso yo soy Vámonos Uy, ya se conectó el Nova, eh Aguas Aguas con el Nova, para que por si se llegas a leer Aguas con el Nova, para que por si se llegas a leer Contigo yo estaré Escuadrón Crotolamo ese, wey La gloria Escuadrón Memería Y siendo Y en mortal Y en otras noticias, las calles de Veracruz están vacías por ser día del padre Estamos aquí escuchando directamente al reportero desde la prensa Desde la prensa militar de aquí, de la unidad Machosare Cambio y fuera aquí, reportero militar Pues sí, aquí estamos, todo bien, gracias Vámonos chicos, vámonos chicos, fierro, 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 fierro Oh my Shit, man Hijo No mames, como los van a chingar Hijo de la Tiene esos dos ahí Tiene esos dos al Oscar Tiene ese dos al Scorpion ¿Ladio Scorpion? ¿Ladio Scorpion? Noo Vamos a Scorpion Mátalo, mátalo, mátalo Por atrás, por dentro Déjalo, déjalo que entre Bukkaki Está super rojísimo ese wey Meto Hay dos ahí esperándolos Cuidado a donde apuntas Ok, ok, aguanta Pégala de hielo, pégala en el arbusto En el arbusto Ahí lo voy a poner, ahí está, tranquilo, ahí lo voy a poner ¿Vienen por medio dos? Tranquilo hermanito Bajado el no va, bajado el no va, eh Si vienen por el, bajamos a los demás Ahí no cayó Agarren granadas de tinta wey, evitamos cool Ponte ahí como pinche este... Vale pa, ayúdelo Como los perros policías A la guardia Perdón, hay uno que atrás, hay uno que atrás papi Hay dos caídos y no es Ya muerto, listo, vámonos 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 Vananas, será acá vananas Será acá nacieron, acá nacieron Acá nacieron, acá conmigo Aquí están, aquí están Ah, pero no pueden avanzar, hay granas Hay muchas granas Si, si, si Dale, dale Me meto para acá Oscar, activame... Oscar, activame el botón wey, porfa Voy, voy, voy Iba atrás de ti Va a caer este Va a caer este Va a caer este Va a caer este Te sorprendió la balc Mortero, me tira el mortero Voy para adentro, voy para adentro, voy para adentro Padre de Juan, díselo wey, los restáticos de la verga Nice Buenísima wey Tuve que... Pero no, pero no te preocupes hermanito De una pinche venganza privada En... en your name Venga... Venga... Vete con ella, díselo Maldición Vamonos y después de... Aquí estoy contigo Estoy con Void, estoy con... Tocado Se murió nadie juntos Viendo para donde van a salir estos wey Ve, 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 ve Ve con el líder, ve con el líder Ve con el líder, ve con el líder Ok, ok Listo Protégelo, protégelo Protégelo Voy por el de las ganas Ámalo, ámalo Ya se fue el nuevo otra vez, maricón Tiene uno aquí arriba, vamos a arriesgarlo tantito No host, no win Subetelo Subete, 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 subete Ya, ya Eso Hijo de... Ah no, ma Les gusta estar en el piso, matalo, 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 matalo Oscar, métetele Oscar, métetele Oscar Eso es todo Muy bien wey Nomás con la pura sombra, eh Nomás con la pura sombra Dicen que en Veracruz no hay calles Hay una pinche falla abajo del mar Tienen aquí Tú puta am spend Vamos board box 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 myboard Avarre una posición muy buena velocidad Me meto Oscar bien Me meto Oscar bien Me meto Oscar bien Me meto Oscar bien Listo Listo ICO, de arriba acherete este cabron Oscar Mátatelo Oscar Te lo puedes ejecutar Va caer el de la T Métetele Scorpion Métetele Scorpion Nice, caido Nacen atrás 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 Ah pero es un líder Es un terreno, ya se murió Eh uno entro, vi uno entrar Creo que esta aca Acá esta este güey era Oh shit, esta del otro lado Hay uno por acá Oscar Ahí hay una vuelta Enfrentale, enfrento Hijo de tu pinza madre 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 Ah que buenisima eh Valkyria Abajo, abajo, abajo Muy buena Perros este cuento Tiene mil trikers Adelante Albert Comenta Dice para YouTube Puro contenido cabrón Con esa banda que esta ahi jugando Si la neta se la estan rifando bastante compadre Ya es hora de que empecemos Su medio de transporte es Agarrante de la Jaiba Esas son las mañanitas Que cantaba el rey David Que cantaba el rey David Fíjense Hoy por ser Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Te las cantamos aquí Te las cantamos aquí